¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft. Les voy a ser bien sincero, así sincerísimo, súper sincero. Yo ya no tenía la menor intención de seguir subiendo Epsilon porque pues en el capítulo pasado que subimos, subí dos videos, ustedes saben cómo está la situación, ¿no? Dejé de subir Epsilon por mucho, mucho tiempo y después dije, ok, voy a hacer Epsilon en directos. Pues subí Epsilon en directos y de esos directos hice un par de videos que son los que están aquí en YouTube. Si no los has visto, puedes buscarlos. Son los últimos dos episodios que subí de Epsilon en donde ocurrió una terrible historia con un tal Casimiro y mi familia. Tienes que verlo, definitivamente, 100% recomendado. La cuestión es que el recibimiento de la serie así como tal no fue como yo lo esperaba. Les soy muy sincero, yo esperaba mucho más apoyo en la serie. Pero bueno, entonces decidí no subirla más por el poquito apoyo que había tenido. Pero, 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 ha pasado el tiempo y la verdad he visto como que así poco a poquito, poco a poquito ha subido un poquito el apoyo de aquellos dos episodios que subí. Así que me dije a mí mismo, vamos a darle otra oportunidad a Epsilon. Así que este video es para que lo rompan, amigos. Este video es para que ustedes lo rompan con su apoyo, dejándole muchísimos likes, muchísimos comentarios, compártanlo con sus amigos hasta que se vuelvan locos de tanto compartir. Y entonces, pues si veo que recibe mucho apoyo, pues seguiremos subiendo más de Epsilon. Bueno, la cuestión aquí es, aquí es donde yo te detengo, ¿sabes? Si no viste los dos capítulos pasados, espérate, ponle pausa a este video, vete a ver los otros dos episodios y entonces hablamos. Si ya los viste, entonces, ¡bienvenido al show de... Consiguiéndole una nueva esposa a Epsilon! ¡Suscríbete! Un chavalillo por ahí. ¡Hola! ¡Hola! Había alguien por aquí, se los juro que había un vato que apareció de la nada y estaba paseándose por mi casa. De hecho, de todas las chicas que llegaron a la casa, falta una. Entonces tengo la sospecha, la ligerísima sospecha, de que se escaparon. Sí, sí, sí. Ese fulano me robó a una de mis prometidas y se la llevó probablemente. Se escaparon. ¡Qué mala historia de amor, la verdad! Bueno, para ellos muy bonita, pero para mí, para mí no tanto. Bueno, la cosa es que ellas son las elegidas, son las participantes del día de hoy. Como pueden ver, tienen aquí en la parte de arriba todos sus corazones en dorado. Aquí tenemos a ella que se llama... Espérenme, déjenme ver su nombre. ¿Qué no me sale su nombre? Ahí está. Se llama Nadia. Y ninguna de ellas es casada, para que no vayan a decir que hay el Epsilon se anda... No, no, no. Son solteras todas. Todas. Bueno, una de ellas no lo era, pero todos sabemos la triste historia de Casimiro. Así que... Así que... No hay que decir más al respecto. Nada más que ya se me escapó una. Hay una que es una caballero y se fue. Hola. ¡Hola! Mira qué bonita se ve la agua. Qué bonitos gráficos epsilianos. Acá con los shaders. Todos los cochones. Ve la agua hasta se te antoja. Si en donde vives hace calor, se te antoja hacer esto. Miren. ¡Wow! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Caballero! 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 Definitivamente no la veo, señor. ¿Caballero? Mira, más falta que esté aquí ahora, si no. No, no está. ¿En serio que no está? No, en la despensa no está. Por la cocina tampoco hay nadie. ¡Caballero! ¡Ay, ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Hola, caballera! Espérese. Espérese usted, madame. Ven, ven, ven. Follow me. ¡Follow me! Ven para acá. Venga, chef, acá. Aquí, mero. Se queda aquí. Le ponemos... Eh... Interactuar. Ella también tiene todos los corazones, eh. Vean, vean, vean que los tiene todos, todos, absolutamente todos. Y si le doy un beso... Oh, oh. Este, creo que se enojó conmigo. Tengo en mis manos, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco anillos de compromiso. Y tenemos a cinco participantes de esto que es el reality show llamado... ¡Una nueva esposa para Epsilon! Vamos a acomodarlas, que estén todas formaditas. Porque el show es de calidad, así que tienen que estar bien formaditas, por favor. Ahí se quedan y no se mueven. ¡Wow! Acomodarlas fue mucho más fácil de lo que pensé. Sinceramente creí que iba a ser mucho más complicado, pero no. Al parecer esto es bastante sencillo. ¡Ok, ok! Madámenes, madámenes, tenemos una decisión importante que tomar. ¿Cómo le vamos a hacer para decidir quién va a ser mi futura esposa? Ok, pues el concurso va a ser el siguiente. Van a ser diferentes pruebas. La primera está bien, bien fácil. Bien, bien fácil. Lo único que tengo que hacer es hablar con cada una de ellas. Y le voy a dar un beso a cada una. Las que respondan bien, es decir, las que no me hagan el feo como la caballero. Digo, esa vez no contó. Vamos a darle chance a otra oportunidad. Van a ser las primeras seleccionadas. Y luego después de ellas, vamos a ir a la segunda prueba de las que ya les hablaré más adelante. Ahorita, por lo pronto, la prueba comienza así. Están formaditas, platicando, chismeando entre ellas. Ok, perfecto. Voltenme a ver, por favor. Eso, beso. Muy bien, muy bien. ¿Participantes? Mis queridas participantes, damas, ¿están preparadas? Esta es la prueba número uno. Cuento con todas y cada una de ustedes. Sé que algunas de ustedes tienen un muy mal humor. Lo sé, lo conozco. Tal vez tenga que ver con ciertos rumores que corren acerca de lo que pasó con Casimiro y de que yo estuve involucrado. ¡Pero no! ¡No! Yo no estuve involucrado en nada de lo que le pasó a Casimiro. Yo traté de salvarlo. Ustedes lo saben, yo lo sé y con eso basta. Así que su primera prueba es una prueba de cariño. Vamos con la participante número uno. ¡Ah, chirrion! ¿Qué pasó? Se me desformaron todas. ¿A poco ya es hora de dormir? A la mañana siguiente. Ok. Ok. Escucho ruidos feos. Escucho sonidos feos como si hubiera alguien por ahí. Psicómoda. Ok. La primera prueba... Ya me da flojera formarlas otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué se movieron? Se veían tan bonitas todas allí. Bien formaditas en su lugar. A ver, espérame. Déjate acomodo. Eso es. Eso es. Ahí están. Más o menos. La verdad estaban mejor formadas la vez pasada, pero bueno. Primera prueba para Katherine. ¿Estás lista, Katherine? ¿Estás bien preparada? Eso espero. Vamos a interactuar. Vamos a darle un pequeño e inocente beso. Y... ¡Oh, sí! Tu buena reacción. Y dice ella, ojalá este momento durara para siempre. ¡Ay, qué bonito! Felicidades, Katherine. Has pasado la prueba. Hazme el favor de pasar a la sala del confesionario que está por aquí. Perdón que te lleve empujones, pero es que es más rápido. Aquí. No chismes, ¿eh? No chismes. Tú ya pasaste la prueba. Te puedes quedar ahí. Ahorita vengo. La siguiente seleccionada para la prueba será... ¿Quién, quién, quién? A ver, de Team Marine, de Doping, we... Ok. Vamos con... Sara. Sara será la siguiente participante. ¿Estás lista, Sara? ¿Estás bien preparada, Sara? Es una prueba de cariño, ¿eh? Una prueba de cariño. No necesariamente tiene que ser un beso, ¿eh? No necesariamente tiene que ser un beso. Vamos a probar con un abrazo. A ver qué tal responde. Y dice... ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Oh! Me ama. Ok. Ok. Felicidades. Felicidades, Sara. Has pasado la prueba. Eres la segunda seleccionada. ¿Y qué pasa, Epsilon, si todas pasan la prueba? Nada, mejor. Significa que todas me aman. Ahora, ven aquí a la sala del confesionario. Pueden platicar entre ustedes. Entonces, mientras la prueba continúa, no espíen. Ven, Clorofilo. Ayúdame a vigilar las que no vayan a espiar en la prueba. En la prueba definitoria. Sí, si cabes, ¿no? Sí, si cabes. Ok. Ahí está, Clorofilo, para que atasque la puerta. Los cuidas, Clorofilo, ¿eh? No me vayas a fallar. Siguiente participante de la prueba. Tenemos a Britney. Tenemos a Millie, la guardia. Y tenemos a Nadia. ¿Quién de ellas será la elegida para la siguiente prueba? Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Y la elegida es Britney. Un aplauso para Britney. Ok, Britney. ¿Estás lista? ¿Estás preparada para lo que viene? Ok. Interacto. Y le damos un besito. Y dice, ojalá este momento durara para siempre. ¡Uh! Ok, eso se lo copiaste a la primer participante. Pero, ¿sabes qué? Te lo voy a valer. Eres una copiona. Pero te lo valgo. Así que, felicidades. Vete a la sala. Corre, corre. Corre a la sala. Ahí te la encargo, Clorofilo. También protégelas muy bien. Porque aquí cualquier cosa puede pasar. Hasta un meteorito nos puede caer. Así que, tú tranquilo, Clorofilo. Nada te va a pasar. Y no quiero que nada les pase a ellas. Las proteges. Es más, les voy a llevar otro guardián. Ven para acá, perrito. Ven para acá, perrito. Mira, mira, mira. Perrito. ¿Quieres corne, perrito? ¿Quieres corne, perrito? Ahí está. Siéntese ahí. Y protege la puerta. Que nadie entre por ahí. Más te vale, perro. Y la siguiente prueba va para Nadia o para Millie. Vamos a elegir a Millie. Para la siguiente prueba. Ella me rechazó la última vez. ¿Qué pasará ahora? ¿Será capaz de rechazarme nuevamente? Será la primera en rechazarme el día de hoy. No se pierdan el próximo episodio de Epsilon. No, no es cierto. Vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a darle un beso. Oh, dice, sabe a tarta de calabaza. Ok, lo tomaré como un cumplido. Parece que sí me quiere. Se arrepintió después de la última vez. La vez pasada no me quiso. Oye, pensé que me iba a rechazar. ¿En serio están pasando todas? ¿Será que todas te estás poniendo...? A ver. Ahí está. Eso es. No te pongas rebelde, Millie. No te pongas rebelde. Son reglas que tenemos que seguir. Este es el cuarto confesionario donde las ganadoras se reclutan. Así que aquí tienes que estar. Quieras o no. Ahora vamos con la última participante. Nadia. ¿Qué pasará ahora? ¿Será la primer concursante de hoy en rechazarme? No lo sé. Vamos a ver. Prueba tras prueba. Esta será la última. Aquí sabremos si tenemos una eliminada o que todas pasan. Vamos a darle un beso. Y dice, creo que te amo. Que ello, que ello, que ello, que... Relájate, Epsilon. Relájate. Que no vea tu necesidad de afecto. Sé que dijimos que todas iban a ganar. Pero de todas, la única que dijo que me amaba fue Nadia. Así que creo que de momento ella es la ganadora. Yo creí que todas habían ganado, pero no. ¿Saben qué pasó? Que la que ganó fue Nadia. No lo puedo creer, chicas. No lo puedo creer. Todas participaron de manera sublime. No les voy a decir quién ganó. No, solamente el público lo sabe. Pero déjenme decirles que una de ustedes lleva a la delantera. Así que, para poder desempatar esto y definir quién va a ser la esposa epsiliana de esta temporada. Vamos a la siguiente prueba. La siguiente prueba es de valor. Una prueba muy complicada. Tal vez no sobrevivan. Tal vez yo no sobreviva. Pero es algo que tenemos que hacer. Así que, prepárense. Y vámonos de aquí. Ok, ok, ok. Hace una bonita mañana. Una muy bonita mañana. De hecho, creo que ya es tarde. No sé si es mañana o es tarde. Creo que es mañana. Bueno, la cosa es que hace una muy bonita mañana, chicas. ¿Están listas para la siguiente prueba? Esta puede ser la prueba más complicada. ¡Eh, eh, eh! Dejen de estar de... Dejen de estar de teletransportistas. ¿Por qué se quieren ir para allá si yo estoy de este lado? Ok. La siguiente prueba es muy complicada, ¿eh? Muy, muy difícil. Se los digo por experiencia. Esta prueba es tan difícil que fue esta prueba la que me quitó a mi anterior esposa. Oigan, pónganme atención. Estoy poniéndome sentimental. Ustedes me ignoran. Esta prueba la última vez me robó a mi esposa. Y me robó a mi hija. Así que... Gracias, ¿eh? Gracias por hacerme caso. ¿En qué consiste la prueba? Se preguntarán ustedes, chicas. Pues está muy sencilla técnicamente. Pero realmente es muy complicada. Pueden perder la vida. Se los digo de una vez. Solamente tenemos que hacer lo siguiente. ¿Ven esta escalera enorme? Que conecta con mi plataforma celestial. Mi casa de los cielos. Epsiliana. Pues lo único que tienen que hacer es bajarla. Así es. Yo voy a bajar. Ustedes detrás de mí. Y la que sobreviva al final. Será la que se case conmigo. ¿Estamos listos? Perfecto. Vamos para allá. Yo no quiero ver. No quiero ver. Si les soy bien sincero. Yo no quiero ver. Yo solamente voy a bajar. Así tranquilamente. Allá. Ya casi llegamos. Ya. Ay, no. Estoy escuchando trancazos. Estoy escuchando muchos trancazos. Solo hay tres. Solo hay tres de ellas. Solo hay tres de ellas. ¿Sabes qué pasó conmigo? No. No. A ver, a ver. No puede ser. No puede ser. Ok. Este. Sí. Definitivamente fue la prueba más complicada de todas. ¿Quién son? Nadia. ¿Y Nadia? No está Nadia. No puede ser posible. Nadia no sobrevivió. Solo tenemos tres finalistas. Dos. Han perdido la prueba. Ahora viene la siguiente parte de la prueba. Que es igual de complicada. ¿Sabes? Esta fue la prueba número dos. Ahora sigue la prueba número tres. La que puede definirlo todo completamente. Puede definir quién será la futura esposa Epsiliana. ¿Alguien viene detrás de mí? Creo que lo voy a tener que matar. Definitivamente. Nadie se atraviese, por favor. Nadie se atraviese. Oh, me equivoqué de botón. Nadie se atraviese, porfis. Listo. Muerto. Y ahí hay otro. Míralo. Tengo que calcularle bien. No le di. Ahí está. Peló. Perfecto. Ay, esta tiene los ojos en blanco. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Están acercando demasiados enemigos aquí. Creo que ya es hora de que comencemos con la tercera prueba. La tercera prueba, chicas. Es muy parecida a la segunda, pero a la inversa. La segunda fue bajar las escaleras. La tercera... Está igual de fácil, pero a la vez igual de mortal. Lo único que tienen que hacer es subir la escalera conmigo. Está súper fácil, ¿no? Perfecto. Síganme, chicas. Por favor, que nadie se caiga. Por favor, que nadie se caiga. Por favor, que nadie se caiga. Si no... Si ninguna de ellas se cae, todo va a depender de la cuarta prueba. La cuarta prueba y que es la más dolorosa para mí. Oh, oh. Oh, oh. ¿Solo son dos? ¿Solo son dos? ¿En serio si se nos fue una? No, no puede ser posible. Se nos murió otra. Yo creí que se iban a sobrevivir las tres, pero no. Resulta que si se nos murió otra, no puede ser posible. Pues solo quedan dos. Todo depende de la cuarta prueba y que es una prueba de suerte, ¿saben? Esta, chicas, va a ser una prueba de suerte. ¿En qué consiste? Se los digo ahora mismo. Síganme. Ok, siéntense por favorcito en el sofá. Creo que no tiene ganas de sentarse. Y la otra se paró en el sofá. O sea, no, no, no. Ok. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Está bien. Está bien. Yo respeto su libertad de elegir. Hagan lo que quieran. Pero les voy a explicar en qué consiste la segunda prueba. La prueba de la suerte. ¿Están listas? ¿Están preparadas? Muy bien. En esto consiste la segunda prueba. De Tim Marín, de Do Pingüe, Cucaramacara, Títerefue, Yo No Fui, Fue Tete, Pégale, pégale, que ese merito fue. ¡Y tenemos una ganadora! Y la ganadora del día de hoy es Sara. Es la elegida para convertirse en la esposa Exilian. Ah, ya se durmió. A la mañana siguiente. Ok, este. ¿En qué estábamos? Ah, sí. ¡La ganadora! ¡La ganadora! ¡La ceremonia de la boda! Esto es importante. Esto es un hecho importante. Sara, Sara, amor mío, ¿estás lista? ¿Estás preparada? Porque este será el día en que tú y yo nos unamos en matrimonio, aunque la casa ya quedó un poquito vacía. Se ve muy triste la casa, quedó muy vacía. Ni modo, Miri, lo siento. ¿Estás lista, Sara? Siempre soñé con este momento en que tú y yo por fin pudiéramos ser una familia feliz. Y vamos a llenar esta casa de chilpayates. Porque está muy vacía. Y me da flojera traer a nuevos aldeanos a este lugar. Tal vez lleguen solos, porque como hay gente viviendo aquí, tal vez lleguen solos. Así que, ¡vamos con la ceremonia! Y, Miri, ¿nos harías el grandísimo favor de casarnos? ¿Tú serías capaz de hacernos ese grandísimo favor? Ok, dijo que sí. Perfecto, vámonos. Aquí, en el altar de sangre. Espérate, quédate aquí. Ahí está, ya se volteó. ¡Ea! ¡Lo logré! Lo logré, Sara. Ahora sí. Ante la sacerdotisa Millie, nos vamos a unir en matrimonio. ¿Qué? ¿Qué dice sacerdotisa? ¿Que digamos nuestros votos nupciales? Ok, perfecto. Voy primero. Sara, tengo que confesarte que jamás me imaginé que terminaría casado contigo. En serio, no me lo imaginaba. Yo creí que sería alguien más. ¡Pero el destino! Los dioses epsilianos han decidido que tú y yo nos convirtamos en uno solo. Así que prometo cuidarte y protegerte por toda mi vida. Y espero que cada vez que regrese a casa, estés ahí para acompañarme. Porque si regreso a casa y no estás, me voy a poner muy triste. Como ya me pasó en otras ocasiones con otras esposas. Así que espero que siempre estés conmigo. Ahora, ¿hay algo que tú quieras decirme, Sara? ¡Eso fue tan conmovedor! ¡Muchas gracias, Sara! ¡Yo también! ¡Acepto! ¡Sí! Ahora tengo que darle el anillo de matrimonio para poder hacer esto de una vez por todas. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres, Sara? Tengo muchos. Mira, tengo este. Tengo este. 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 Si te soy bien sincero, bien, bien sincero, el que más vale es este. Te lo recomiendo, ¿eh? Porque este es de diamante puro. Los otros son como que polvito de diamante así moldeado. No, no, no. Este es el bueno. Te lo voy a dar. ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Le vamos a dar interactuar, regalo y... ¡Tómala! ¡Ahí está! Dice, ya era hora. Es broma. Te amo. ¡Sí! ¡Sí! Esta es la fiesta epsidianamente. Sígueme. Ahora, si le soy bien sincero, no estoy seguro de qué es lo que sigue. Dice que aquí es mi prometida, pero... Pero no estoy seguro de cómo le hacemos para casarnos realmente. Aunque digo, ya nos casamos. La ceremonia ya se hizo y eso es todo lo que me importa, sinceramente. Es hora de ir llenando esta casa con un montón de hijitos. Así que, Sara, tenemos que ir... Ven, sígueme. Sígueme, Sara. Sara, te tengo que presentar a tu casa porque creo que nunca has venido a esta parte de la casa. Así que, este va a ser nuestra habitación. Puedes pasar con toda confianza. Como puedes ver, tenemos aquí una cama matrimonial bien acolchonadita. Sara, no te vayas. Sara, no. Me abandonó. Ok, volvió. Perfecto. Tenemos aquí unos taburetes donde puedes guardar un montón de cosas que tú quieras. Esta es la lámpara. Así la enciendes y así la apagas. Enciendes, apagas. Enciendes, apagas. Pero, de todas formas, no es como que la necesites. Estos focos están aquí nada más porque sí. Pero tengo una enorme y grandísima lámpara de lava que no sé por qué le falta un bloque aquí. Uy, esto está peligroso, eh. Esto está bien peligroso. Necesito un bloque. No puedo hacer bloque de oro, no. Necesito un bloque ahí porque se sale un poquito de lava y valió caca toda mi casa. Este, bueno. Al rato reparo eso. De este lado, Sara, está la ducha. Aquí está el baño. Aquí puedes venir a hacer tus necesidades. Justo así. Perdón, perdón. Perdóname, Sara. Es que el pastel de bodas. Perdón. Bueno, este... ¿En qué estaba? Así. ¿Cómo me salgo de aquí? No. Estoy ator... Ok, ya, ya me salí. Este, esta es la ducha. Aquí te metes, te bañas. Necesito bañarme, me siento un poco sucio después de tanta flatulencia. Y luego le apagas, ¿ok? Y esta es la llave. Que no tiene agua, así que no la uses. Y vámonos, te regreso. Así que ahora sí, sin más rodeos y sin más preámbulos, Sara, pues... Creo que va siendo hora de que... Pues tú y yo... Vayamos... Concretando esta unión. Y vayamos siendo una familia, ¿no? Vamos a darle interactuar. No, bueno, le damos clic derecho y vamos aquí a la parte de procrear. ¿Y qué crees? Dice que ya tengo un bebé. Según esto dice que tengo un bebé, pero no es cierto. A ver, espérate, procrear. You already have a baby, dice. Probablemente en la mochila lo tengo. No, en la mochila no tengo absolutamente. Tengo una cabeza de un fulano. No sé por qué, pero... Estoy seguro de que bebé no tengo. ¿En el horno, tal vez? No, aquí hay unos pollos rostizados. ¡Órale! Unos pavos. ¿Qué digo pollos? Pavos. Aquí tenemos carne. Horno de microondas. Refrigerador. No está en ningún lado ese bebé. Me están mintiendo. Dicen que hay un bebé, pero... ¿En la basura, tal vez? ¿Se habrá ido a la basura? ¿En las incubadoras o en los analizadores? Aquí hay un huevo. Aquí mira, huevo de mosasaurio. Tengo un mosasaurio y yo no sabía. ¡Wow! Lo quiero. A este mosasaurio lo vamos a poner en el agua después, ¿eh? Después. Ahorita no. Pues no. No hay bebé por ningún lado. Y mi esposa, al parecer, no quiere tener hijos conmigo. Me conseguí una esposa que no quiere tener hijos conmigo. Esta es la mayor desgracia de la vida. No puede ser posible. No voy a poder tener descendencia. Pero bueno, gente. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Que se vea muchísimo ese apoyo. Compartan los videos con sus amigos para que lleguemos a más gente. Y que este video reciba mucho apoyo para que sigamos subiendo más de la serie de Epsilon. Y que por fin podamos llevarla a su final. Y si tiene mucho apoyo, después de terminar con Epsilon, podríamos hacer alguna otra serie de Minecraft con o sin mods. Ya lo veremos más adelante. Así que, pues nada. Cuídense. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Uh! ¡Qué nostalgia me da! ¡Qué nostalgia! ¡Qué nostalgia! ¡Gracias!